La Gobernación de Santander por medio del Secretario Departamental de Salud entregan un informe detallado de los casos positivos por el virus COVID-19, donde se conoció el caso de un adulto mayor de 80 años de edad quien residía en la ciudad de Bucaramanga perdiendo la batalla. Eso fue lo dicho por el profesional. Desafortunadamente debo reportar el fallecimiento de un hombre de 80 años por COVID-19 en la ciudad de Bucaramanga. Hoy tenemos 63 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 42 hombres, 17 mujeres y 4 menores de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Barranca Bermeja, San Gil, Suaita, Barbosa y Málaga. En Barranca Bermeja fueron 10 los casos confirmados, entre ellos un bebé de 22 días de nacido, dos mujeres de 45 y 46 años y siete hombres de 29, 37, 38, 40, 50, 51 y 55 años. Entre tanto, también se logró conocer el reporte de cuatro personas recuperadas del virus en el puerto petrolero. Para un total de 1.247 casos confirmados en Santander, de los cuales 990 casos están activos, 232 casos están recuperados y lamentablemente 25 fallecidos. A 1.247 asciende el número de casos confirmados con COVID-19 en Santander.